Hoy hablaremos sobre el aprendizaje significativo en Haibana Educa. ¿Sabías que cada estudiante tiene una forma única de construir significado en su proceso de aprendizaje? Es vital comprender esto. El enfoque de Ousubel promueve la comprensión en lugar de la memorización. Los educadores pueden ayudar a los estudiantes a construir una comprensión sólida al relacionar los nuevos conceptos con su conocimiento previo y su experiencia personal. Al conectar nuevos conocimientos con ideas familiares, los estudiantes son más propensos a aplicar lo que han aprendido en diversas situaciones. Esto facilita la transferencia del conocimiento a contextos del mundo real. La relevancia y el sentido que los estudiantes encuentran en el aprendizaje significativo aumentan su motivación intrínseca para comprometerse en el proceso educativo. Se sienten más involucrados y comprometidos cuando ven cómo lo que están aprendiendo se relaciona con sus propias vidas. La interacción y discusión también son claves. Permiten a los estudiantes expresar ideas, cuestionar y construir nuevos entendimientos. El enfoque de Ousubel fomenta la reflexión y el pensamiento crítico alentando a los estudiantes a hacer conexiones y analizar conceptos en lugar de simplemente repetir información. Los educadores pueden adaptar su enseñanza para tener en cuenta el conocimiento previo y las experiencias individuales de los estudiantes, lo que lleva a un aprendizaje más personalizado y efectivo. El aprendizaje significativo es un enfoque pedagógico en el cual los estudiantes construyen nuevos conocimientos al relacionarlos de manera relevante y sustantiva con sus conocimientos previos y su experiencia personal. Este tipo de aprendizaje se diferencia fundamentalmente del aprendizaje memorístico que se basa en la repetición y la memorización sin una comprensión profunda de los conceptos. En el aprendizaje significativo, los estudiantes buscan establecer conexiones lógicas y relevantes entre la nueva información y lo que ya saben. Esto implica vincular los nuevos conceptos con conceptos familiares y significativos en su estructura cognitiva existente. Cuando los estudiantes logran establecer estas conexiones, el nuevo conocimiento se convierte en parte integral de su esquema mental y es más probable que se retenga a largo plazo.